¡Hola, buenos días chicos y chicas! Bienvenido un día más al canal. Y bueno, hoy os traigo un haul, pero esta vez va a ser un haul un poquito diferente, es de Mercadona. Son novedades que no he probado y lo vamos a probar aquí juntitos, todos juntos, y daros mi opinión y todas esas cosillas. Y bueno, deciros que si es la primera vez que me veis, hola, soy Juncal, este es vuestro canal y os podéis suscribir por el botoncillo, eso es tan bonito y tan gracioso de ahí abajo. Y bueno, para que no se haga muy muy largo el vídeo, ¡comenzamos! Bueno, lo primero que yo me he aplicado en el rostro ha sido la base. Como no me he cogido ni base ni nada, he cogido algunos productos y ha sido un poquito en varios días, pues yo lo primero que he comenzado ha sido con los ojos, que ha sido el delineador y la máscara de pestañas, que realmente es de la misma colección, por decirlo de alguna manera, con el mismo formato. El delineador es 24 horas y es contra el agua. Me lo he puesto en pestañas superiores, como para hacer un delineador así como más casual, para darle un toque más diferente al ojo y tal, y un poquito del rabillo. Y luego también lo he utilizado tanto en la línea del agua, tanto arriba como en la de abajo. Y la verdad que me ha parecido un producto que se trabaja muy bien. No son de estos productos que cuesta que me invente, no, para nada. Deciros que es retráctil y eso me gusta porque yo soy un poco baguetea para sacarle punta a los lápices, muchas veces los tengo ahí y cojo un día y los saco todos, pero me ha gustado un montón. Yo creo que va a ser uno de mis favoritos porque, como podéis apreciar, ahí en el ojo queda super negro y me gusta que sea contra el agua, así, con estas calores, pues no se va a tomar viento fresco. Y bueno, ya os contaré un poquito más adelante, pero por primeras impresiones la verdad que me ha gustado un montón. Luego pasando con la máscara de pestañas, va en la misma línea, no dice aquí en ningún momento que sea contra el agua y nada. La verdad que me ha parecido muy buena máscara de pestañas. Comparándola un poquito con la de toda la vida de Mercadona, son muy similares, pero te dejan las pestañas muy similares, pero a la vez diferente, no sé, es un rollo diferente, pero sí que te la deja muy muy bonita en las pestañas. Tiene un gupillón súper gracioso, que son de cerdas, ¿vale? De cerditas. No son de plástico, es de cerditas normales, no es de plástico. Y la verdad que me ha parecido muy peculiar. Pensaba que iba a ser diferente el gupillón y la verdad que pensaba que este gupillón no iba a hacer nada. La verdad que me gusta un montón como me ha dejado las pestañas, el efecto que le ha dejado. Le ha dejado largas, naturales, pero a la vez con un toque así como de largura, no sé. No sé, me ha gustado muchísimo como me ha dejado las pestañas. Me parece que queda muy bonito y yo pienso que también va a ser una de mis favoritas, porque la verdad que me ha gustado un montón y no es para nada cara ni nada. Esta podría costar unos 3,50 y el lápiz más o menos igual, alrededor de unos 3,50 o 2,50. Y la verdad que me parece unos productos que merecen mucho la pena. Luego estoy utilizando el famosísimo colorete multicolor floral, que es el que han sacado ahora nuevo. La verdad, deciros que yo lo he aplicado por separado, no juntos. Y el más clarito, ¿vale? Serían estos 4 colores de aquí. El más clarito que sería este de aquí. Lo he utilizado para hacer el contorno y queda precioso. Cuando hemos aplicado para hacer el contorno, cuando me lo he aplicado para hacer el contorno, se trabaja muy bien, no queda parchetone. No sé, me ha gustado un montón y se ha hecho súper, súper rápido. El difuminar y todo, me ha encantado, vaya. Y luego también he utilizado en esta paletilla, en este colorete multicolor, el más clarito, que lo he utilizado para iluminar y me chifla. Últimamente ya sabéis que ahí me encantan los iluminadores, estoy loca con los iluminadores. Pues sí, este es un iluminador que me gusta un montón. Yo creo que le va a ir a todo tipo de piel, saca como una luminosidad muy especial a la piel, como si fuera de la piel, pero un poquito más potente. Me encanta, queda muy, muy natural, queda como, no sé, te da un rollo muy, muy chulo a la piel y la verdad es que me ha gustado un montón. Y ahora no lo vamos a aplicar porque no lo he aplicado. Mirad. Mirad que, es que con una pasada, ¿eh? Deciros que sí que es un poco polvoriento. Ahí. Deciros que sí que es un poco polvoriento, pero bueno, al final es... Hay productos que también son muy polvorientos y son muy buenos. Pero deciros eso. Cuesta 6 euros, yo pensaba que costaba un poco menos. Pensaba que costaba 4,50, pero realmente lo que vale 4,50 son los labiales. Yo es que los labiales así en ese tipo que han sacado ahora en la colección, la verdad que no me llama mucho la atención ni los colores ni la textura. Estuve haciendo swatches allí y la verdad que es que... Como que me daba la impresión que se iba a ir para todos lados, se iba a correr ahí por todo el rostro y no me dio buena espina con que solamente me cogí el colorete. Y la verdad que no me arrepiento para nada, aunque valga 6 euros, que la verdad que me parece que se han subido un poco a la parra siendo mercadona. Pero bueno, está muy bien y realmente lo recomiendo. El colorete que he utilizado no ha sido ese. El que me he echado ha sido estos de la esponjita que vienen como impregnados. La esponjita en el colorete es líquido. Y el que he utilizado es el rosa. Es este tan bonito de aquí. Lo he estado aplicando con una mofeta. Esta mofeta es de Makeup Revolution, la F103. A mí realmente estas brochas me hacen muy buenas funciones. Ya sé que hay mucha gente que no le gustan las brochas de Makeup Revolution, pero la verdad que a mí me ha trabajado muy bien el producto con la brocha. Y yo lo que he ido haciendo a toquecito. Primero como aplicándolo, ¿vale? Yo lo cogí directamente con la brocha e iba aplicando. Y luego dando un poquito de redondel, ¿vale? Y haciéndolo hacia atrás, ¿vale? Para que se vaya ahí un poco difuminando. Porque lo iba a hacer de atrás adelante como se suele hacer. Pero lo que pasa que al ser tan cremosito, pues no pigmenta tanto como... Sí que pigmenta, pero no te deja tantos residuos como lo de en polvo. Pues lo he hecho así y la verdad que me ha encantado. Y queda muy natural y me ha chiflado. ¿Con qué? Voy a repetir con este. Con este voy a coger más. Porque yo creo, recordad que valen 250-350. Más no vale. Y con un colito así, más colores. Yo sé que en verano lo voy a utilizar un montón. Y es que no queda nada recargado. No queda nada pesado en la piel. Y me está gustando un montón este tipo de producto. Y luego ya por último, que no tenía estos dos labiales. He cogido el 01 y el 05. El que me he aplicado ha sido el 05. Me encanta. Es como... Bueno, es como no. Es un rojo así apagado. Me gusta un montón. Se trabaja muy bien estos labiales. Yo tenía 3... 2, 3, 4... Si no me equivoco. Y ahora ya tengo todo. 1, 2, 3, 4 y 5. El 1 os voy a hacer un swatch. Porque también me parece muy muy bonito. Es un marroncito así. Con un subtono rosáceo. Con un subtono muy perdido rosáceo. Y es marroncito. Y la verdad que me gusta un montón. Eso sí. Tener mucho cuidado cuando vayáis a comprar. Tanto lápices como coloretes. Como lo que sea. Mirad antes de comprarlo. Abrirlo. Porque yo menos mal que lo abrí antes de llegar a caja. Y vi de que uno estaba roto. Y el otro estaba utilizado. Y era como... Bueno, estos no son los testes. Y que... ¿Qué hacen la gente? ¿Por qué no cogen los testes? Pero bueno. La verdad que me ha encantado un montón estos labiales. Y cuando vuelva. Lo más seguro que volveré a repetir si están. La verdad que en mi Mercadona vale en 3,50. Creo que he escuchado que en algunos Mercadona valen 3,10 o una cosa así. No recuerdo. Pero bueno. Que me gusta un montón. Y que mis Mercadona siempre arrasan. Y no hay casi de nada. Y bueno. Este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Que la hayáis visto bien los productos. Cuando me lo ha aplicado y todas esas cosillas. Bueno. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo. Le podéis dar deditos hacia arriba. Y si no estáis suscritos al canal. Os podéis suscribir por el botoncillo ese tan bonito. Y tan gracioso de ahí abajo. Que nos vemos en otro vídeo. Que desde aquí os mando un besazo. Bien, 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 bien enorme. Y que... Hasta luego. ¡Adiós!